... ... No? Ahí te fuiste de vuelta muy arriba. Donde vos estabas, fijate. Volvete a bajar los brazos. Vos lo único que haces... Viste, donde estabas, estabas bien. Lo único que haces es así. Que te quede en esa altura, nada más. La boca así? Media abierta? Pregunte. A ver... La boca así? Esa cara de tengo miedo de que explote, cara de... Sí, sí, sí. Esta puede ser, mirá. O esta. Como que explotó. Ahí. Ahí, ahí. De sorpresa, digamos. Pero no tan al costó. Ahí. Ahí, papá. Si no lo... Pero hay un reflejo. Tirate un poquito más para acá. No, no. Dejate centrado. Quedate centrado. Y la misma acción la haces. Ahí. Ahí. Bajá un poquito el mentón. El mentón. Un poquito. A esa altura. Ahí puede ser, mirá. Ahí tenía que hacer así. Ahí tenía que hacer así. Espérame. Ahí te hago. Esa es una. A ver, vení a ver, Fede, si podés. A ver. Dice el cuadro completo, ¿no? Ajá. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Sí, está bueno. ¿Está bien? Edwin? Sí.